hola hola saludos hoy tuve la oportunidad de venir aquí a una granja y este ya es el tiempo de las calabacitas de las calabazas para adornar el tiempo de este mes que es el día de los muertitos para nosotros en México y aquí pues le llaman Halloween algo muy diferente pero en fin vean que hermosas son las calabazas de todas medidas colores y sabores vean estas que raras se ven diferentes figuras y formas por supuesto vean esta parece un un pescado cabezón este parece un bully una macana vean esta que hermoso no pronto habrá un festival el 5 el 3 de este mes perdón un festival también hay este disponibles un festival un festival y y el